A mí lo que me interesa en las giras es tener el éxito artístico, no el económico. Bueno, la imagen de Colombia desde hace muchos años, por medio del Mariachi Vargas, me platicaban que Colombia es un pueblo muy especial para los cantantes folclóricos. Yo desde el momento en que llegué al aeropuerto, me sentí como si hubiese llegado a mi país y entre mi familia. Y yo ya, en cuanto veo tantita confianza, yo ya me siento en mi casa. Vicente Chente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán, el Alto Jalisco, México. Hijo del ranchero Ramón Fernández y el ama de casa Paula Gómez de Fernández. Desde temprana edad sintió fuerte inclinación por la música folclórica. De niño era gran admirador de Pedro Infante y siempre soñó ser tan reconocido como él. En su adolescencia participó en un concurso de cantantes aficionados en Guadalajara, ocupando el primer lugar. Desde ese momento empieza a cantar en restaurantes, fiestas, familiares y matrimonios. Con lo que ganaba, don Vicente ayudaba a sostener a su familia. Chente habría de perder a su madre en 1963, víctima de un cáncer. En ese mismo año determina casarse con su novia, María del Refugio Cuquita Abarca Villaseñor, la que se convertiría en la madre de sus cuatro hijos, Vicente, Alejandro, Gerardo y Alejandra. Don Vicente Fernández integró grupos mariachis reconocidos de la época, como Mariache Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariache de José Luis Aguilar. Y fue su amigo Felipe Arriaga, quien lo convence de erradicarse en la Ciudad de México, donde empezó a tocar puertas en las principales casas discográficas, donde siempre fue rechazado. Logró por fin una oportunidad para presentarse en la estación XX, lo que le brindó cierto reconocimiento a nivel local. Paradójicamente, el sorpresivo fallecimiento de Javier Solís en 1966, se convierte para Vicente Fernández en la gran oportunidad de firmar con la CBS, Hoy Sony Music, y lanzar sus primeros trabajos discográficos, interpretando temas como Tu Camino y el Mío, Perdóname y Cantina del Barrio. Sus posteriores discos con temas como Soy de Abajo, Ni en Defensa Propia y Palabra de Rey, lograron significativas ventas. Los directores del cine mexicano pusieron sus ojos en la naciente estrella de la ranchera, y lo convirtieron en actor natural, a través de películas taquilleras como Uno y Medio contra el Mundo y La Ley del Monte, exitosísima a nivel latinoamericano. La fama de Vicente Fernández se extendió, y las ventas de sus discos El Ídolo de México, El Rey, El Hijo del Pueblo, La Ley del Monte, y para recordar, alcanzaron ventas millonarias. Pero sin lugar a dudas, el tema Volver, Volver, lanzado en 1976, lo catapultó a nivel internacional y fue considerado por la prensa especializada como el nuevo rey de la música ranchera. Los reconocimientos especiales, premios, discos de oro, se hicieron habituales en la vida artística de Don Chente Fernández. Sus giras llenaron estadios y plazas de toros a lo largo y ancho de las Américas. Con más de 20 películas a cuestas, más de 100 álbumes, Vicente Fernández confesó que tiene grabados 20 discos más. Estos saldrán paulatinamente a la venta después de su fallecimiento. Desde hacía más de tres años, el rey de la ranchera mexicana venía con delicados quebrantos de salud. Fue sometido a varias cirugías y su recuperación venía dándose de manera lenta. Tras varias semanas hospitalizado y bajo el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, hoy dejó de existir el Ídolo de México. Las condolencias a la familia Fernández no se han hecho esperar. El pueblo mexicano y su público hispano en el mundo llora la muerte de este gran artista que engrandeció la ranchera en el mundo. Buen viaje a la eternidad para Don Vicente Chente Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!